El proyecto que presentó el objetivo ha sido aprobado en comisión por diputados y senadores. Y en el día de hoy ha tenido la aprobación el proyecto por parte de diputados. Preguntando esto, la Cámara de Senadores, bueno, creemos que en los próximos días tenga su aprobación definitiva. Para este momento nosotros hemos incluido a las elecciones y nos hemos unido con los senadores y con los diputados. Las elecciones sobre su unido y sobre aquellas elecciones que ellos entendían que necesitaban aplicar. El proyecto es un puesto que tiene equilibrio a nivel total de lo que se refiere al financiamiento. O sea, recursos y datos imprevistos, el concepto que tiene en equilibrio. El equilibrio es el que hay financiamiento que se necesita y la misma ley lo va a formar al proyecto cautivo para obtener un tipo de financiamiento personal y transitarse el ejercicio 2012 sin dinero. ¿Dinero? El total gasto de 22 millones que comprende los gastos que se financian con cursos ordinarios y cursos extraordinarios que provienen del Estado Nacional como de los que obtienen financiamiento de operaciones de público para operaciones económicas y emprendedores y lo va a formar al Estado para financiar la deuda o deudante que se tiene incluido en el presupuesto.